Mente paraguaya, Comercial Virgen del Rosario SRL, patrona de la economía luqueña. Mente paraguaya, Comercial Virgen del Rosario SRL, patrona de la economía luqueña. Mente paraguaya, Comercial Virgen del Rosario SRL, patrona de la economía luqueña. Mente paraguaya, Comercial Virgen del Rosario SRL, patrona de la economía luqueña. Mente paraguaya, Comercial Virgen del Rosario SRL, patrona de la economía luqueña. sonidos gracias director de cámara director de cámara los compañeros trabajan como control central en el productor jefe de piso entonces saludo martes 5 de septiembre a este día don remigio romero y los orzales más que nunca hay en vigencia remigio romero y los orzales el departamento de cordillera eugenio ramos un maestro del acordeón reconocido nacional e internacionalmente en bolsas de argentina brasil gracias don eugenio eugenio ramos un gran maestro del arpa paraguaya don aníbal don aníbal noguera más de 45-50 años de trayectoria musical don remigio romero buen día don remigio romero ya te dirige y los éxitos de los orzales y estilo de cuera por otra pm de la música tradicional los orzales don remigio romero ya te dirige Música 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 salud familiar usb y tratamiento entonces estudios de carga de enfermedad en el país y el trastorno este obstante trastorno mental depresión de la pandemia ataque de pánico la gente unidad de salud familiar salud mental ministerio de salud hospital centro de salud 100.000 dosis contra la hepatitis de vacunatorio vacuna hepatitis para la hepatitis de la gente entonces 100.000 dosis disponibles y que está en dar es de ahí tiempo de música la gente Otro tema musical De mantén de suerte Y a llamar a su curato por J.B.M. De mantén de suerte De aguilar a besar De gozar la vida De apuntar e ir a cojan A pe de a y copar e ir A yuhu y oiru Pender y ese consola a mí Siempre la alegría Y no me limpaban a seguir 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 pero cuando corten mime no quiero que nunca te acuerdes de mi yo voy por el mundo tirando la esposa maldita en mi vida que un día conocí 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 en mi vida lo pareías se acaba y bañando por hacer la vuelta hoy como y saca me deñe en mi la fe se va a rey no sé a la fe se va a rey y coche a tema musical y mago a rebañar a tuñe en la handea y mauro la pez agua rellave llevemos internape música maravillosa sonido y sonido innecesario a llevar un día con el mojero y bueno a pediario es importante la cuestión de salud de la gente añadió organizaban a peñan de valle peña de compañía peñan de ciudad está en jave a esa página aquí no cañaba acá un pepe a ser bien organizado y ya puede que tiene comisión vecinal unidad de salud familiar a una gato pero ya por allá y en el que hoy me oñedo nada más suelta que tiene ambulancia con el técnico que ha montado aquí no cañada entonces deja de acuerdo ya pues esa bella porque no tendrá ya que hubiera que la mañana de autoridad fuera de coaco a técnico tv necesidad de supe a la coche a pagar la impuesta de llevan y que tengo a y gato gancho retribuyña de peñan de ya me impuesto y ponente combate coa oima recibe una ambulancia de donación mientras hoy va y que la unidad de salud familiar aquí no cañaba éxito fuerza y su pecuera a pevar y de a compartir se pendiente como siempre la buena hierba cada parte compuesta arco iris ya ahora con todos los supermercados almacén despensa taja e jaja peñan en esta fría jaja y agua recogía y nada este pp ten y teníamos a saber que hay director o pey ya amón de gustaba pmp con coger un joven en menta a el bordo contener vaginante el pp que acudir es de molleje apagó acudir je a upey unidigestivo ya está muy supe ya ver concedor más burrito 250 gramos en el debe tener a 20 de 500 gramos hoy a 20 de verde más sabor a limón reforzado con cocú a cedrón capi especial para matepeja y en de caja ahora ve anís bol de manzanilla contener a poja acú estomacal pezante aveí pero hoy nico ambué buen estomacal cáscara de naranja a jengibre oye reforzado y catuávaro huepe entonces viva japetín energizante y mi mandio ya ya cae el ucuevo el hierba mate compuesta arco iris hay en de legina supermercados almacén despensa la ruta del tereré era ya era una pecha la ruta de la hierba en todo el país asociado con la naturaleza arco iris o tereré la mitad va a pojape fruto ujape o jape autope lo mismo de cocinero cocinera bueno pepe enviato allá o disfruta de que hay de la hierba mate compuesta arco iris upe baja imagina pues ramos de una empresa familiar orgullosamente paraguaya o distribuí paitea a peiza arco iris y ya le mando a o justamente hay inyema a efe imagina ya llamo que taja pecar ahí o me acaba con arco iris empresa a evadon oscar ortega a itaira pe gerente ahí los directivos propietarios de arco iris o festeja 24 años de vida institucional llena sube de la empresa 47 eva esta y tres personas ve y cocinada trabajo a su presa directamente a 300 personas que tromba a pova a ope y una poja o vende bajaba o yo guas y cuera poja teronio tu cama ya esa misma página de eco 24 años de guava caray oscar ortega con material roya pova de pues en directo era un saludo upe quese ayer se muere con mi, a no tener en mar caña ño Waitit, baco, ese corazón no te amper, ebe bien, no va a engañar, pero aguita, agotada, ambefe loifochó con mi, donde pueda ver que se añu a En el predio de arcoiris Taba Luque Peja Justamente En el predio de arcoiris Taba Luque Peja Otro hermano de derecha Y hermano de izquierda Taja Y cua completo Ayer Hoy En el predio de arcoiris Taba Luque Peja 24 años de arcoiris Y con mucha satisfacción Alegría Estamos recibiendo la fecha Número 24 El año 24 Años de arcoiris Y bueno Feliz Contento con mi familia Con todos los personales Que también Es parte de nuestra familia Es nuestra familia Porque todo el día Están trabajando con nosotros Peja Oscar Rafael La veija Esa Peme mano derecha Ayer Y abeico arcoiris Entonces Con 24 años La festejo Tuya Y pon Ayer En donde Discurso Tre veces Maña Y emuja Peja Y pon Ayer Trabajo Ere Nos faltamos Ayer Tu faltas Trabajador Que gran cosa Peja Porque Seña Contra Esta Mano De hora Paraguay La paraya Y potada Entre Yambapo Esa Tuya Yambapo Gracias Y un pechete Los años Estaban vendiendo La producto de arcoiris O sea que Ayer Aprecian la calidad No solamente Yende En el Trabajador Sino Como otro lado Ahí O basamos La frontera Y La mano De obra Paraguaya Muy apreciada La industria Paraguaya Está en alza Así que Con un momento Que vaya Provecho Ayer Justamente Justamente Ayer Justamente Ereo Ya logra Jango Pa Echa Don Oscar Pepillara Esa Pellujú La llave En la mente Del paraguayo Tres años consecutivos Todo Trabajo El tercer año Consecutivo Ganador De especies Condimentas El público Consumidor Sigue apostando Por el producto Y cada día Más Y más Veo Repetir A tres años Consecutivos Como ganador De Topo May ¿Algun Proyecto En puerta Con fin De año Memorado Que cada día Per sorprender La gente Va a la clientela De productos Que bueno Sea Don Oscar Rafael Si Así mismo Con años En el mercado La parte Panificada Oye Coquito Galleta Palito Me Opeana Oreo Proyecto Opeana Dos años Vea Romba Opeana 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 Así mismo Vamos por más Porque tiene Excelente programa Donde están Todos ustedes Y todo el equipo También De Canal Luego Vamos Yemante Opeana Rafael De ahí Vamos A Baja Para esta La gente Venía A Mont Opeana 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 Si yo no quiero Dejar de agradecer Este momento Pasar este momento Para agradecer A nuestros miles De consumidores En todo el país Clientes Cocineras Amas De casa Tuba Opeana Asado Mía Gracias por abrir La puerta En su domicilio En su casa En su barriga Por elegir Los productos En la calidad De los productos Y en la confianza De nuestros consumidores Así que Vamos Por otro 24 años Más Si Dios quiere En cada botella Ojo Yandé Sabor y calidad En cada paquete Sabor y calidad Tena En cada paquete Salud Omo Guajeña Drogate Arcoiris 24 años A la clientela En fin A los funcionarios A los directivos Ejecutivos De Arcoiris Opeana Mante Opeana 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 la educación de la zona sur fernando de la mora institución a su escuela colegio universidad era vanijón gaco justamente en el esfuerzo y disciplina para el éxito peina la eslogan el rector leonicio ortega y se mandó a semientes acuerdos siempre me estaba dando a la vez o esa cual pero ya poca tu estepa actividad guaraní a un millón de jugadores y en dos días así sube cuera una fecha especiales de llaneta me guava entonces o ya pop es 22 de agosto hasta la corte actividad folclórica nepo en valle pedra a ofresteja o pepuebo a veí día el idioma guaraní al día de la guaranía voy a yupay te voy como mes de agosto por mi año de mando a pues entonces o ya poten espectáculo de música de danza canto escenario de ya todos los artistas pues a estudiantes con ute catuja de cuero pepe o esa talento juvenil ya es supeja o mira y catuja y puyte bomba de tebe catuco y te descubrí que hay jóvenes valores y catuja a cointe pecultura popular tradicional ya de netame guava acuera o motenonde a veí pe baja e ni jongaco esfuerzo y disciplina para el éxito de iba a yandeber zona sur fernando de la mora pe yanero aguillé y sube cuera ya que pibera huella éxito ni jongaco pe a veí pe barire por la mañana dos músicas mías lleva este día remigio romero con los orzales o ni mollado dúo sosa romero remigio romero a santiago sosa por ello y wigan baracape aníbal noguera y arpa purebe a eugenio ramos con su acordeón coina ap oruña debe otro tema musical así pt picolarechuta ya de neta y te malo malo ya de neta y te malo malo zapuja min te va a cuerejo hay y paja penderé lluvé hoy me va enenda y catube o si no quiero hoy me va otro de que le coma a nadie yo son de muestra la imára se vee y 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal